...el DT. Sí, porque fue una mañana accidentada para Leonel Scaloni, el técnico de la selección argentina. Estaba en Mallorca, donde tiene una casa, donde vive él gran parte del año. Recordemos que jugó ahí Scaloni. Estaba paseando en bicicleta y un auto salió mal, dio marcha atrás y lo atropelló. Terminó Scaloni internado. En un principio preocupó porque no se sabía bien qué tenía, qué le había pasado. Salió el mismo Scaloni. Muchísimas gracias por los mensajes. Un par de puntos y a casa. El mensaje de Scaloni. Así le quedó la cara, ¿no? Puntos de sutura, el ojo hinchado, moretones por toda la cara. Pero Scaloni está bien. Lo comunicó minutos después de que salió del hospital, donde estuvo internado el conductor, que lo atropelló en esa maniobra cuando no lo vio. Fue el mismo que llamó a los servicios de emergencia y lo trasladaron. Lo conocía a Scaloni. Scaloni vive mucho en Mallorca. Está desde hace por lo menos 10 años. Tiene residencia allá. Así que estaba paseando y terminó atropellado Scaloni. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para Scaloni.